¡Muy buenos días para todos! Hoy tenemos un programa bárbaro en este miércoles. Muy, pero muy dulce. Con Justina y con César, por supuesto. ¿Cómo les va, comandan? Bienvenidos a una nueva edición de... La Cocina del Once. Hola, gorda. Hola, gordo. ¿Cómo están ahí en casa hasta las 12 del mediodía? Los estamos acompañando con esta diosa... Gracias. Viste cómo estoy, cómo voy a cortada hoy. Bueno, es lo que se usa. Es lo que se usa, es de Arabella. Gracias, vos también estás muy lindo hoy. Muchísimas gracias a mis amigos de Minsk, Paraná. Ahí en calle Alem 195. Me encanta. Me encanta, Luke. Sí, muy canchero. Muy canchero, ideal para un miércoles. Los invitamos a que nos acompañen hasta las 12 del mediodía para cortar la semana con algo dulce. Bien rico, sabroso. Después lo cocinamos ayer. Creo que hoy nos merecemos un descanso. Claro que sí, comer algo dulce. Pero mientras tanto le preguntamos a Rolly, ¿cómo está, querido? Hola, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿andás bien? Sí, perfecto. ¿Estás con ganas de probar algo dulce, Rolly? Totalmente. Y hoy para el partido. Oh, para picotear durante el partido. Claro, hoy miércoles. A las 4, ¿no? A las 4. Ahí estamos. Bueno, mira, hoy tenemos sneakers, carceritos, 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 así que no se lo pierdan, ¿eh? Ya sé cuáles son, pero no sabía, ni sé cómo se hacen. No sé qué llevan, no tengo idea, sé que son deliciosos. Mirá lo que es esa imagen. Maní se ve. Ay, Dios mío. Maní, chocolate, hay un caramelo ahí, un toffee, bueno, ya vamos a abrir más, rico. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Cada uno a su... Hemos vuelto a la normalidad. Al miércoles dulce ya volvemos a hacer... Así estuviste ayer, mirá. Así, perdón, ¿eh? Así estuvo ayer. No, y se rascaba, digamos, se ataba. Ajá. Y falta mucho. Pasa que yo no necesito andar metiendo mano. Yo con Ber ya sé que está mal, está bien. Dios mío. Y estaba todo bien, salió todo muy rico. Así que, hola, Rolly, ¿cómo estás? Muy bien, veo chocolate ahí, ¿verdad? Ves muy bien. Depende de donde estés mirando. Sí, ves la parte de arriba. Tú eres, en vez de Charlie, eres Martín y la fábrica de chocolate. Bien. ¿Está bien? Son perfectos. Ponele, ponele. Bueno, sí, vamos a hacer unos sneakers. Somos los Willy Wonka nosotros. Sí, queremos chocolate. Los Palumpa, Lumpa. Vamos a hacer unos sneakers. Es una receta que es súper sencilla. Los pasos son fáciles, son fáciles de hacer. Pero la complicación en la receta del día de hoy están los ingredientes. Ajá. ¿Ok? Va a llevar algunos ingredientes que por ahí son poco comunes. De hecho, yo los empecé a ocupar para practicar esta receta. Pero después los procedimientos son súper sencillos. Es todo simplemente derretir un poco todo, usar una cacerolita, tirar en la fuente y fin. ¿Ok? Ya está. Eso es lo sencillo. Pero lo que les decía por ahí, el único inconveniente, entre comillas, es conseguir los ingredientes que vamos a usar. Que puede tener alternativas que te lo van a solucionar muy fácil, muy rápido. Así que tampoco es barata. Un consejo podría ser que tengan una lista, un papel, digamos, una biroma en casa, que anoten todo y después vayan al súper, compren todo tranquilo. Obviamente, al final, siempre Rolly va a ir tirando todos los ingredientes. Pero de todas formas, yo al principio, mientras vayamos comentando la receta, le voy a contar con qué pueden reemplazar una de los ingredientes, que es la crema de Marshmallow, que son tipo los de Marshmallow, que son los malvadiscos, pero es una crema hecha a base de eso. Si no conseguís esa crema, podés comprar los malvadiscos y después lo podés derretir. Es la única complicación, por eso tampoco para tanto. Pero bueno, simplemente eso y ya podemos... De hecho, hoy vinimos más tarde con Martín a las 5. Ajá, por... Sí, sí, sí. Un poquito más tarde. ¿Por qué? Unos mate, una maturita. Porque no es tan complicado hacerlo, como dijo Martín. Venimos a las 5. Exactamente. Son ingredientes sofisticados. Sí, delicados. Sí, delicados. Pero bueno. Se pueden conseguir. Conseguimos todo. Muy bien. Bueno, hoy miércoles, dulce en casa. Quédense porque tenemos una recetaza, malvaviscos, caceritos, caceritos. Y atención, porque todo esto se puede hacer gracias a los productos de Tramontina. Pero ustedes saben que Babay es la única red nacional de productos de Tramontina. Vayan a Babay y sumérjanse en el mundo Tramontina. Mirá. Vení a Babay y sumergite en el mundo Tramontina. Sorprendete con nuestros productos, nuestra atención, nuestro asesoramiento, nuestra calidad. Y viví una experiencia Tramontina. Con Babay, vivís tus sueños. Vení a Babay. Vení a Babay. Vení a Tramontina. La variedad de productos que tiene Tramontina es increíble. No solo de cocina, sino también de jardinería, herramientas y mucho más. Compren original con garantía. Babay está en todo el país y en Paraná los encontrás en Cervantes 45. Viví una experiencia Babay, Tramontina. Salute para toda la gente de Babay, de Tramontina. Un beso grande. Y nos metemos a la cocina. Nos metemos de hielo. ¿Por dónde se empieza? La verdad que no tengo idea. Empezamos acá por el primero. Por el principio. Ok. Exactamente. Por el principio. Siempre arrancamos por el principio. Sí. La receta hoy lleva cuatro capas. La primera va a ser de chocolate y pasta de maní. Uy, qué rico. Que eso vamos a empezar ahora. Mantequilla de maní. La mantequilla de maní. ¿La hacemos acá o es comprada? No, esa la compramos. Bien. Porque es muy fácilmente hacer, ¿eh? Yo he hecho. Es maní procesado, digamos, con aceite. Ajá. ¿Cómo estás, Justina? ¿Vieron? Exactamente. ¿Cómo estás? Estoy sorprendiendo. Claro. Eso se le puede hacer. Se la podés mixear con una licuadora o un mixer. De hecho, yo tenía un amigo que vendía acá en un momento. Después lo dejó de hacer y él le decía que era eso. Le decía que era muy sencillo, así que es fácil de hacer. Pueden buscar en internet cómo hacerlo. Sí. Bueno, cuestión. Tenemos acá un recipiente. El recipiente, vamos a preguntar, ¿qué tamaño el que vos tengas en tu casa? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál es uno más grande o uno más chico? Que las capas te van a quedar un poco más altas o más finitas. Entonces, a esto le podés poner papel aluminio o papel film, como vamos a hacer en este momento. Ajá. Y después vamos a armar, como le decía, por capas. ¿Sabés por qué usamos papel film, Rolly? Porque el film, en este caso, justifica los pedidos. Muy bien. Muy bien, Rolly. Siempre su aporte. Perfecto. Esto simplemente que llegue a la base. Ahí estamos. ¿Y por qué va eso? Para que después se pueda desmoldar más fácil. Claro. Porque esto va a llevarla, entre capa y capa va a ir a la heladera o al freezer, para que se solidifiquen las capas que vamos a ir armando. ¿Ok? Entonces, a ver acá. Claro, queda como un bloque, digamos, que después lo vamos a cortar, digamos. Exactamente. Después lo sacamos, lo retiramos y lo vamos a ir... Ah, después lo cortás. Esto también lo podés hacer. Nosotros vamos a hacer un sneaker súper gigante, que después a eso lo vas a cortar en cuadradito, en rectángulo, lo podés dejar entero, como quieras. En triángulos también. En triángulos también lo podés partir. ¿Y sóceles o equilátero, Martín? El que te pinte, Rolly. Yo elijo equilátero. Como te quede cómodo. ¿Usted? Y sóceles, me gusta. Sí, sí, sí. Ok. A lo que es la... Acá tenemos... Al chocolate lo vas a ir derritiendo de... a 30 segundos. Te recomiendo cortarlo por ahí para que se derrite un poco más rápido. Lo podés hacer a baño María, si no tenés microondos, si lo querés hacer de otra forma. ¿Chocolate amargo? No hay ningún problema. Ay, qué rico chocolate amargo. Exactamente. Para vos, Rolly. Martín, ¿no se le pone nada al chocolate para retirarlo? ¿Un poquito de leche? No. Para que tenga un... No, no, porque la idea es que después se mantenga de esa misma forma, damos, en cuanto a que se quede igual de sólido. Está bien. Ok, es simple para retirarlo, para poder integrarlo con la pasta de maní y después lo vamos a dejar acá. Bien light esta receta. Uf, ni te cuento. Y calor. Después vas a ver el resto de los ingredientes y es mucha azúcar. Lo único sano creo que acá son los maníes y la pasta de maní. Ok. Te decía que vamos a hacer, del principio, la primera capa es la de chocolate con pasta de maní. La segunda va a llevar, si no me equivoco, la segunda sí es esta, que lleva leche condensada o leche evaporada, lleva azúcar, lleva la crema de marshmallow o los malvadiscos, si no los conseguí, que es la misma cantidad que lo vas a ir derritiendo. Después tenés esencia de vainilla, tenés... Vamos a ir viendo acá que no se me queme esto. Estos sneakers son los que se encuentran comercialmente en el supermercado o en el lugar. Claro, exacto. Ah, son los del paquetito. Exacto. ¿Qué dices sneakers? ¿Qué dices sneakers? Exactamente. Después es una forma que lo podés hacer, obviamente, que mucho, mucho más económica. No sé si más rica, porque eso va a depender de cómo le salga, claro, exactamente. ¿Qué es sin chocolate? ¿Cómo? Más económica, digo, es sin chocolate, sin vainilla. Claro, si la querés hacer, sí. Entonces, bueno, acá le falta un toquecito de esto, que ya con el mismo calor se va derritiendo. Martín, ¿qué ha cambiado en tu vida ahora que sos más grande, que tenés un año más? ¿Te sentís más maduro? No. Contame, reflexiona al respecto. No, no, lo único que noté que cambió fue mi número de años. Claro. Antes tenía 25, ahora tengo 26. Claro, por eso. Ahí tengo un primer cambio. 26 años, odio. Ahí tenemos un gran cambio, pero no, después creo que todo eso es igual. Yo siempre pensaba que a esta edad iba a estar distinto, iba a estar más maduro, pero no. ¿Pero de 25 a 26? No, no, digo, cuando era chico, tipo, cuando decían, no, de 25, de 16 años iba a estar... Claro. Es que uno siempre, cuando hace proyecciones, nunca suele salir todo tan perfecto. Por eso es como que, lo decíamos la otra vez, ¿no? Hay que hacerlos, pero no tan comprometidos. Es decir, bueno, si no alcanzo eso que yo quería lograr, no pasa nada. Obviamente. La maduración igual, te digo, que es para las frutas. Siempre, siempre. Hay que ser. Tener un niño, digamos. Muy bien, Justina. ¿Qué frases son? Claro. ¿Y mientras que trabajes, mientras que cumplas, digamos, con tus obligaciones? Cumplo, cumplo, cumplo. Muy buena esa. Trabajo. Trabajo, lo disfruto, así que estoy, estoy bien. Bueno, seguimos con el trabajo, justamente. Ahí está. Acá tenemos la crema. Rolly te metió en esa igual. No, no, pero no, no me molesta, simplemente digo que... No, quería saber. Hay que seguir acá. Tenemos acá la... Ahí va. El chocolate con la crema, no, con la pasta de maní. La pasta de maní. Que esta va a ser, como les decía, la primer capa. ¿Y sabe una cosa? Para esto, ¿alguna vez han probado el marroc? El chocolate marroc. Sí. Pobreísimo. Es tan simple como lo que están viendo acá. No. Esta capa, una capa con chocolate... Carrejo. Y crema y pasta de maní. Otra capa de chocolate blanco y pasta de maní. Y la otra capa, igual que esta. Así de simple. Lo mandás a... Le das la formita, una capa, otra capa. Vístelo así, es un montón. O sea, cuando lo vas a comprar, nunca pensás que es tanto. Ahora que sabemos que es chocolate blanco. Que es súper sencillo. No, pero es mucho, digo, muchas calorías. Ah, hay muchísimas calorías. Chocolate y mantequilla de maní, nada más. Claro, pero viste que cuando uno va a comprar... ¿Qué pasó? ¿Qué estás por hacer? Está bien que hagáis, ¿no? Quiero probar esto, a ver si esto está bien. A ver si es como el marroc. Claro, a ver si es como el marroc. A ver, quiero probar. Ahí está. Para que se como el marroc le va a faltar la combinación. Perfecto. Bueno, acá miren, tenemos ya... No, no, el sabor que tiene, me imagino. Me imagino. Es que no puede fallar, chicos. El sabor es sabor de marroc. Sí. Claro. Sí, 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 tal cual. Que tiene que ver con la pasta de maní. Exactamente. Qué rico, por Dios. Sí. Bueno, perfecto. Acá tenemos... Como habíamos dicho, esto es la capa que va a llevar al principio y al final. Ah. ¿Ok? Entonces, ya aproveché en un solo paso e hice todo para no tener que repetir el... Sí. Ahí estamos, ahí. Ah, ahí tenés. El procedimiento. Vamos a utilizar la mitad para la parte. Voy a ocupar la mitad solamente. Y la idea acá es cubrir la base. Una cascada de chocolate. Ay, no. Tampoco tiene que ser una capa tan alta, ¿no? Tan alta no nada. O eso decido, claro. O sea, depende por ahí del recipiente. Pero lo que pasa es que después todo lo otro que sigue... Sí, yo le pondría más capa de esto y menos en el medio. Ah, menos de lo otro. Sí. Ah, está bien. Es mucho. Yo con esa capa ya estoy, te dije. Capaz que ya estoy. Perfecto. Así que tenemos acá la primera capa. Espera que te queda más fluido, menos. Es indiferente. Simplemente tenés que lograr que llegara a todos los bordes. Acordate que esto lo podés hacer con papel aluminio en un molde de silicona, una cosa que lo puedas desmoldar con facilidad cuando ya esté solido, que lo hayas dejado enfriado y reposar. Sí, qué caro. Están los moldes de silicona. Fui a averiguar los otros días. Están, pero carísimos. Sí, sí. Bueno, todo. Siempre salieron ese precio. Siempre fueron caros, pero la verdad que es algo que lo sumás y te duran mucho. No, sí, sí, está bien. Me sorprendí. Te pido mil disculpas. Me sorprendí. Ok, perfecto. Pero es todo, más que nada en la cocina. No, yo quería comentar nada más. Está muy bien. Bueno, acá tenemos la primera capa. Esto se va a ir directamente a la heladera o al freezer, depende del tiempo que tengas. Y nada, si meto una vez que se solidifica... Al freezer, por favor. Cuando una vez que se solidifica, ya está listo para meter la segunda capa. Espectacular. Bueno, estamos haciendo cosas dulces aquí en la cocina del once. Nos vamos a ir a informar. Es el primer cortecito y luego volvemos con más de esta receta dulce y deliciosa. Ya venimos. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Dentro de este segmento en la cocina del once nos encontramos para informarlos y para contarles novedades también de lo que está ocurriendo en la ciudad de Paraná. Y hoy miércoles es un día muy especial porque esta tarde juega Argentina su tercer compromiso válido por lo que es el Mundial de Qatar 2022. ¿Qué va a pasar con los comercios? ¿Cómo va a ser el horario de trabajo? Teniendo en cuenta justamente esta jornada laboral. La información la trae el móvil de exteriores con Andrea Venturini. Te escuchamos y te vemos. Adelante. Muchas gracias. La actividad comercial hoy está en el ojo de la inquietud porque juega Argentina en horario comercial a partir de las 16. ¿Cómo va a funcionar la actividad comercial en la ciudad de Paraná por el partido de Argentina? Además de que todos vamos a estar alentando, lo vamos a descubrir en este paseo por la peatonal de la ciudad porque aquí es donde se marca justamente el ritmo y el termómetro de lo que va a pasar. Permiso. Hola, estamos en vivo para Canal 11. ¿Cómo andan? Una pregunta por el horario de hoy. Permiso, permiso. ¿Cómo está? Mirá. Hay camisas celestes y hay camisas blancas. Así que tenemos para alentrar a la selección. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Hoy un día especial? Un día especial, sí. Ya con nervios de temprano nomás. En eso, como hincha, ¿no? Como hincha, sí, sí. Viviendo el fútbol a full. ¿Cómo vivís o cómo ves a la selección argentina para este partido que va a ser definitivo? Un partido complicado. Hoy me levanté, estuve viviendo, anoche también. Pero bueno, tenemos jugadores que juegan bien, a Messi bien enchufado y bueno, espero que ganemos. ¿Tenés ropa acorde para una tarde como la de hoy? Por ejemplo, camisas celestes con motivos blancos o viceversa. No, tengo camisa lisa, sí, o a raya, pero con los colores de Argentina, muy poco. Bueno, llevamos dos, una celeste y una blanca. Y sí, la cortamos a la mitad. ¿Y una sobre la otra? Sí, alguna costurera hay acá. ¿Cómo va a ser la actividad comercial hoy por el horario del partido, que es a las 4? Y abrimos cuando termine el partido, más o menos 6, 6 cuartos, hasta las 9, estendemos un rato más. ¿Qué pasa cuando hay un partido de la selección? ¿La gente sale a la calle o la peatonal está desierto? No, es un desierto, es un desierto. El partido anterior, que también entrábamos a las 6, no andaba nadie en la calle, en la peatonal menos. Así que hoy se corre un poquito el horario. Se extiende, sí, hasta las 9, más o menos, anda todo el centro. Perfecto. Bueno, lo mejor para ustedes, ¿cómo vienen las ventas en este mes, que comienza el aguinaldo, las fiestas? Y ahora, a fin de mes, más o menos, terminamos en buen número. Ahora, esperemos que en diciembre se levante un poco más todavía. ¿Y cómo vienen los precios? Bastante áspero. ¿Mucho porcentaje incrementó? Sí, subió bastante. Pero bueno, la gente ya se está acostumbrando a los precios y está aflojando. ¿La ropa es necesaria? Necesaria, sí. ¿Cuánto de promedio de precios más caros tenés? Y depende de la marca. Jugamos con los precios acá, por ejemplo, de marca, tenés un jean de 15, 20 lucas, más o menos. Pero arrancan de 10 lucas en adelante. Hay de todo para elegir. Hay de todo. Bueno, buen partido, entonces. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. A partir de las 6, entonces, los comercios de la peatonal empiezan a abrir sus puertas. Hoy un día particular, muy especial, como nos decían, porque además de ser comerciantes, son hinchas. Entonces, quieren seguir de cerca lo que pase con este partido que va a ser crucial para la Argentina. Miren que ya no hay tanta gente tampoco en la calle a esta hora. Las cosas que se pueden se hacen temprano, las que no, se dejan un ratito más tarde. A ver, vamos a preguntar por aquí si tienen... Buenas, permiso. Hola, ¿cómo están? Una preguntita con respecto a los horarios. Adelante, ahí está. Además de mirar y hacer compras, vamos a preguntar. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Te molesta un minuto por el horario de hoy. ¿Cómo estás? Un día particular con el partido de Argentina. Hola. Con expectativa. ¿A qué hora abren hoy a la tarde? De 18.15 a 21 vamos a estar. ¿Casi todos los comercios hacen lo mismo? Creemos que sí. Sí, la mayoría. ¿Cómo es un día de ustedes cuando juega la selección? ¿Pasa gente por la calle? No. Nadie. No, no, después salen todos. ¿Hoy temprano y si no, después de las 18? Después de las 18 los esperamos. ¿Y para ustedes también? Sí, por supuesto. ¿Quieren para la selección? Vamos a Argentina. ¿Vino alguna sandalia o algo celeste y blanco? No, 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 no. Hay que combinar. Hay que combinar. Cartera con sandalia. Tenemos una cartera celeste en vidriera, sí, sí. Vamos por eso entonces. Muchas gracias. Muy bien, ahí está entonces el denominador común de hoy. Es salir un poquito más... Vos saliste temprano, ¿vas a ver el partido hoy? Obvio, obvio, siempre. Siempre, sí. ¿No salís a hacer ninguna compra en el horario en que juega Argentina? No, no. Hay que ver la selección, no más. ¿Cómo lo vas a ver hoy al partido? ¿Con quiénes? Con los amigos. ¿Con amigos? Con amigos, sí. ¿Se reúnen a esa hora? Sí, un ratito antes para hacer la previa y arrancar. Sos muy chiquita. ¿Es el mundial que más vas a recordar? No, es como el tercer mundial. ¿Pero ahora tiene otro sabor? Y se vive más, se vive más. ¿Qué resultados arriesgas para hoy? No sé, ojalá ganemos, ojalá ganemos, pero hay que tocar madera, ¿viste? ¿Vos decís que vamos a pasar un poco de nervios? Y siempre se pasa un poco de nervios. Pero al final, festejamos. Pero hoy sí, esperemos que festejemos. Bueno, que festejes mucho con tus amigos. Sí, obvio. Muchas gracias. Que estés muy bien. La gente también aprovecha esta hora para salir a hacer las compras y después quedarse en casa o en lo de los amigos, como los más jovencitos, para poder vivir este partido de Argentina. Y vamos a seguir un poquito más, si a ustedes les parece, en esta mañana que vengó un poquito el calor sofocante, está menos intenso el sol. Y es por eso que la posibilidad de salir a la calle es un poco menos difícil. Señora, ¿va a haber el partido de Argentina esta tarde? Pero obviamente, pero obviamente. Vio que el centro cierra hasta las 18. ¿Qué le parece a usted? Me parece bárbaro. ¿Quién puede estar trabajando un día así? No es justo, ¿no? No es justo, no, no. Me parece bárbaro. ¿Y cómo vive usted el partido? ¿Con nervios? ¿Tiene algún amuleto, un ritual, algo? Ninguna, nada, nada, pero sí emoción total. Emoción total. Hay mucha esperanza. Claro que sí. ¿Sí? No soy mesiana, aviso, pero amo que obviamente que gane mi país, que lo amo. Usted que es divina, porque tiene la conciencia de que todos podemos disfrutar de ese momento. Arriesgueme un resultado para hoy. Ay, no, 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 no me pidas eso. ¿Con uno a cero arriba para nosotros? Dos a cero. Dos a cero. Ahí está. Listo. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente. Hasta aquí la sensación es el termómetro de lo que ocurre en la ciudad de Paraná. Primero para informar que la mayoría de los comercios va a abrir sus puertas esta tarde a partir de las 18 y se va a extender hasta las 21. Juega Argentina a las 4 y todo el mundo lo quiere ver. Con esta información volvemos con ustedes. Gracias, Andrea, por el contacto. La información para tener también un termómetro de lo que va a pasar en los comercios justamente en este día tan importante en lo deportivo. Y por supuesto también cómo va a ser la tensión en los comercios de la ciudad. 29 grados la temperatura. Un miércoles nuevamente con temperaturas elevadas en la región. Seguimos con la cocina del 11. En minutos, más información. Hoy, en este miércoles de la cocina del 11, estamos re dulces, re dulces. Muy, muy. Bienvenidos a un nuevo bloque de la cocina del 11. Hasta el mediodía te acompañamos en este miércoles dulce, como lo dijo Yolando. Preparando esta receta que no sabés lo que viene. Hasta ahora, impresionantemente bien. Tengo la historia, cuando quieran. No me digas. Rolly, vos sos... Socra. Vos Socra. Socra. Vos Socra. Socra. Rolly, ¿me dejás mientras que hago un pasito y te paso la posta? Pero haces lo que vos quieras. Martín. Sí. Yo simplemente soy un complemento de toda tu sabiduría. ¡Oh! Un montón es eso, ¿eh? Un montón. Bastante. Hicimos la primera capa que fue con chocolate y mantequilla de maní. Lo derretimos al chocolate, le agregamos la crema a la mantequilla de maní. Lo mandamos a la heladera, al freezer, perdón. Y ahora lo que vamos a hacer acá es... Caramelo. Vamos a empezar con la segunda. Bien. Vamos a hacer un falso caramelo porque vamos a empezar a derretir acá. Esto vamos a mezclarlo con manteca. Se va a formar una especie de crema, a lo que después vamos a empezar a sumar el resto de los ingredientes. ¿Estás rezando, César? ¿Eh? ¿Rezando para que salga bien? Sí, sí, sí. Va a salir, le estoy segura de que sí. Estoy rezando por vos. Aparte, mirá todos los que hiciste allá. Si esos te salieron bien, es porque... Es porque... Estas también van a salir. ...los pudimos haber comprado. No. Digo, porque los pudimos haber hecho muy bien. No, no. Esto no hay forma de que sea comprado. No tiene pinta de comprado. Pinta de casero, casero. Qué rico. Bueno, perfecto. Acá tenemos la azúcar, la manteca. Esto vamos a derretir. Se va a empezar a formar como una especie de crema. Y después vamos a sumar la crema de marshmallow, que hablamos de esto, que son una especie de malvadiscos derretidos. Que si no conseguís la crema esta, la podés conseguir directamente, podés comprar los malvadiscos. Sí. Y mandarlo a derretir, en este mismo momento, lo metés acá, lo sumás a esta preparación y lo vas derritiendo. Bien. ¿Y qué le va a aportar esto, digamos, a la receta? La textura esa, como a turrón. Ah. ¿Viste el turrón de fin de año? Sí. Ok. Esa textura la vamos a lograr con esa, porque es como una textura pegajosa. ¿Se conoce el turrón de fin de año también? No sé. Ya vamos a practicar, vamos a probar, de hecho tenemos que empezar a hacer, voy a empezar a practicar esas recetas para después sumarlo. Vamos. El tema de... Budín inglés. Nosotros hicimos acá... No, pero quiero budín inglés para fin de año. Bueno, Rolly, vamos a hacer... Y eso ya dijo. Hay que hacer una lista, chico. Un budín inglés con... Anotá, César. Con pimento. Hace mucho que no anotás. Uy, a buen estar. Claro. Como decía, tenemos... No, era budín inglés. Budín inglés. Vítel toné. Torre de panqueque. Torre de panqueque. ¿Se acuerdan de que hicimos las galletas en merengadas? Galletitas en merengadas. Sí. Turrón. Nosotros ya le hicimos eso. Turrón de avena, turrón de... ¿Algo más? Que me quiero levantar, chico. Por ahora no, después le vamos agregando más. Ya está. Perfecto. La textura que tiene esto es muy similar a la de esas galletitas, ¿ok? De las merengadas. Que las hicimos acá, no me acuerdo bien si tiene una gelatina o qué era lo que le habíamos gastar las recetas y tenía una esencia también de frutilla y demás que era lo que daba ese sabor. De hecho, viene una esencia que es esencia de merengadas para tener el sabor idéntico al de las galletitas. Los malaviscos es fácil de conseguir ahora, en todos lados lo venden. Sí, sí, sí. En los kioscos, en el supermercado. Y a nadie le gusta eso. No, como que no. Para mí, de mi persona, en ese tren. Es una textura rara, pero... Sí, es raro. Yo creo que también es como algunas comidas que o te encantan o lo ganan. O sea, igual me parece que falta... No tiene término medio. ¿Cómo? No tiene término medio. No, no tiene término medio, Rolito. No has razón. Pero le falta al malavisco, como lo comemos acá, ponerlo en el fuego. Como hacen en las películas. Claro, con un poquito de chocolate. Claro, exacto. Que ahí le da otro sabor. Otro dato importante para tener en cuenta acá. A ver. Nosotros tenemos la crema marshmallow, tenemos la manteca, acá tenemos mantequilla de maní, acá tenemos leche condensada, esencia de vainilla y acá tenemos maní. El maní es maní salado. Podés comprar un maní sin sal, lo podés hacer, pero ¿cuál es la diferencia? Con este que es salado va a resaltar mucho más el sabor del chocolate. Claro. De hecho, yo todavía estaba, nada, pabeándolas por las redes. Pabeando. Y había visto a una chica que había publicado en Twitter de comer chocolate con un poquito de aceite de oliva. Es que todavía está a la edad del pavo. Y un poco de sal gruesa. No lo probé todavía, pero la chica decía como que era un viaje de ida, que estaba muy bueno. Bueno, está rico. Así que bueno, quien lo haya probado, que le va a contar, yo no lo probé. Cuando lo pruebe, le voy a venir, le voy a decir, che, lo probé, esto está rico. Es un video, lo probás. Claro, recomendalo. Y hace cara de, ¡ay, qué rico! Cuando en realidad no esté. Pero bueno, no importa. Bueno, acá tenemos esto, se empieza a derretir ya. Y le vamos a sumar a esta crema que espero que salga bien, porque cuando se enfría se solidifica mucho. ¿Me quedo aquí o me muevo? Tengo miedo que explote todo eso. Quédate ahí. Tengo miedo que explote. No pasa nada. Claro, miren la consistencia que tiene. Esta es la barra más vendida del mundo, ¿sabías, no? ¿La qué? La barra más vendida del mundo. ¿La barra? Sí. ¿Más vendida? Se llama barra, al Snickers. Mirá vos. Nació en 1900. Ah, el Snickers. Claro. Creía que la crema, perdón. Yo pensé que era por vos la barra de... No, estoy hablando de la preparación. Perdón. La barra más vendida del mundo. Vamos a ver. Bueno, a ver, Rolly. Nació en 1930 y es una creación de la familia Mars, no de Bruno, ¿eh? Se llama Snickers por un caballo, el caballo preferido de la familia. Y en el año 1984 se convirtió en la golosina, por llamarlo de una manera, oficial de los Juegos Olímpicos. Ah, no. ¿Pascual? Debe ser una barra que aporta mucho proteína, además, para los deportistas. Sí, 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 sí. Y fácil de recuperar aparte. Es la que usó Mero Simpson para subir al Everest. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá vos. No, no, ni idea. No, no, ni idea. No, no, ni idea. No, no, ni idea. No, ¿cómo creo? ¿Se acuerdan que tenía que hacer la publicidad que usaba barritas? No, no, porque no. Perdón, Justina. No, no, Simson, chico, yo soy fanática. ¿Podés dar datos fidedignos al respecto como hago yo? Sí. ¿Fue esa realmente la que usó Mero? Qué buena pregunta, Rolly. No, no pongo las manos en el fuego, no digo 100%, pero digo que, bueno, que una muy similar la utilizaban por eso, para que le dé proteína, le dé fuerza para subir al Everest. Bien, puede ser, puede ser. Puede ser. Bueno, acá tenemos... Fíjense cómo empecé a calentarlo y esto empezó como que a inflarse, es como una espuma. Ok, tengan cuidado con eso, porque cuando necesitaba que se afloje un poquito, antes de acá en vivo, lo mandé un poquito al microondas para que se empiece a aflojar un poco y quede más líquido. Cuando lo saqué estaba como inflado, ¿ok? Se infla. Bueno, tengan cuidado. Ando un poquito para atrás, César, por favor. Sí, tengo un miedo. Me pongo muy nervioso. Perfecto, ahí estamos. Pero esto es algo bien sofisticado, aparte, chicos. Lo que estamos haciendo hoy, digamos, es muy diferente a lo que solemos hacer, es algo lindo, delicado. ¿Qué me estás diciendo que las cosas que hago no son lindas? No, estoy diciendo, chicos, ustedes no me hacen la aguante con nada, tampoco. No, pero mira lo que me estás diciendo. Pero digo que... Perdón, ¿esto puede ser para una cita, un postre para una cita, por ejemplo? Yo no la hago. Bueno, todo bien, pero yo esto voy y te compro la barrita en la atención de servicio, tomá, disfrutalo, que la comas rico. Imagínate que si después haces todo esto, me sale feo, quedó mal. Chau. Claro, sí, es verdad. Más vale, me aseguro. Es para después, como para el año. Está bien. Para celebrar el año. ¿Esto se puede acompañar con un champán? Rolly, claro, querido. ¿Helado? ¿Sabés qué? Claro, un champancito, una bochita de helado. ¡Uh! O puede ser un lemon jam. Totalmente. Viejísimo, como yo solo, pero rico el lemon jam. O un destornillador. Hablando de personas viejas. Destornillador. Voy a hacer una acotación. Fíjense cómo fue cambiando el color. Esto porque el caramelo se empieza a cocinar, empieza a levantar la temperatura, se empieza a dorar. Cuando yo agregué esto, estaba blanco. Estaba blanco el azúcar, estaba blanco la manteca. Y la crema de marshmallow también. Hasta acá llega el aroma. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? El aroma, digo, es fantástico. ¿Está bueno? Fantástico. Ok, acá le sumamos un poco de mantequilla de maní, que como estarán viendo, va a tener en casi todas las capas. Me parece que hasta tienen todas, porque me parece que la próxima capa también tiene. No estoy seguro. Lo veremos en el próximo bloque. Porque hoy sí tuve un borrón en mi cabeza. Pero bueno, no importa. Rolly sabe... ¿Te acordás, Rolly, si teníamos esto o no te acordás tampoco como yo? Sí, sí. ¿Te dura todavía el festejo del cumpleaños? Sí, bueno. Es marturo. Todavía dura. Como los gitanos, que fetejan como no sé cuántos días. Una semana. Bueno, ojalá. Vamos a ir festejando. Está muy bien, hay que celebrar. Comiendo, festejando. Hay que celebrar la vida y cada vez que cumple años uno. También, obvio. ¿Soplaste muchas velas o no? ¿Cómo? ¿Soplaste muchas velas o no? No, una sola me compró mi mamá. Lo que sí mi mamá fue, dijo, mirá, acá compré bengala para el lunes, para el martes, para... Ya me compró todo, así que... Perfecto. ¿Y las tortas para acompañar las bengalas? Las tortas también. Ah, bien. Eso no, esa no, esa me hizo una mía y también mi novia me hizo un brownie y después una... Ella se dedica a eso, así que aproveché, ya dije, bueno, la vas a tener que jugar. Le apretamos un peso grande a Yaque. Yaque sí, que hace los postres de Yaque, que hace postres, hace tortas, hace de todo. Así es las redes sociales. Así es, exactamente. Exactamente. ¿Cuándo vamos a hacer chivo? ¿Cómo? Un chivito al horno, algo así con carne. Cordero, chivo, algo de eso. ¿Cuándo vamos a hacer? Sí. No entendía, no entendía. Ya vamos a ver, ya vamos a ver cuándo hacemos. Esto es leche condensada, ¿no? Esto es leche condensada o también podés usar leche evaporada, que la diferencia que tiene con leche condensada es la azúcar, porque no es tan dulce. Claro. Así que no te quedaría nada mal sumarlo en esta preparación y demás. ¿Qué falta acá? Maní. ¿Maní es la esencia o no? Y el calor que está haciendo acá no te lo explico. ¿Cómo? Hay uno más chiquito y otro más grande. Sí, solamente para tener las dos texturas de maní enterito o en trocitos. Ahí estamos. Acá estamos. Todo va perfecto por este lado. Vamos a tomar la esencia de vainilla. Esencia de vainilla. Un chorrito nomás. Un chorrito nomás. C-N. El C-N de rojo. La cantidad de... No, no sé cantidad de cerca para que uno se copa y se ve que recolora y le mandás. Le ponés C barra N y listo. Claro, lo ideal siempre es una cucharadita. Sí, sí. Dos como muchas, digamos. Ahí estamos. César, ¿me querés ir facilitando el... No, no, ahí el del freezer, el chocolate. Porque esta capa la agregamos directamente ahí. Ah, mire lo que encontré aquí. ¿No puedo sacar todo esto? ¿Qué? Tantas cosas ricas ahí adentro de la nevera. Ya sabés todo lo que hay. Algún día abriremos la nevera y mostraremos lo que hay. No, no. ¿No? Ah, no. Por las dos estamos viendo, sí. Bueno. Bueno, tenemos esto que lo vamos a ir. Esta va a ser la capa más complicada para ir desparramándola, ¿ok? Lo que viene es que esté un poquito caliente. Fíjense que ya se empezó a solidificar un poco. Hay que hacerlo rápido, digamos. Hay que hacerlo rápido, exactamente. Y rogar que... Escúchame, en este caso que está la fuente, es una fuente de vidrio. Sí. ¿El choque de temperaturas no le va a hacer nada? No, es que no. Ah. No, no, no. No. A ver. Jugaduda, vamos a un corte. Jugaduda. Jugaduda, yo por las dos para que en casa tengan en cuenta ese. Escucha. Obviamente. Por azúcar pongo endulzame. Ahí está, hombre. Es que tú eres mi rey. Qué lindo eres tú. Eres mi rey. Mi bendición. Sí, vamos a arreglar acá ya. Después de la tanda, ¿qué vamos a hacer? Después de la tanda hacemos la tercera capa. Bien. Que esa es una muy buena capa. Bueno. ¡Ah! No, por cómo se hace, está buena. Ah, por qué. Después de hacer esta capa que tenés que estar como que... Esa es como un relax, ¿ok? Bien. Perfecto. Bueno, una tanda entonces, señoras y señores, bien cortita. Quedate ahí que ya seguimos con más de La Cocina de Lones. El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna. Porque había una perra alzada, que quería que pinta alguna. No vieron arse a la fuga por las vías. Se notaba que arrancaba ya la gira. Las calles del barrio ya lo conocían. Se sabía que mañana no volvían. Quiero que la gente cante el juez, ven para siempre. Quiero que la gente cante el juez, ven para siempre. Quiero que la gente cante el juez, ven para siempre. Existen distintos tipos de energía. La energía química, que genera una reacción inmediata, irreversible. La energía magnética, que refiere a la atracción de dos o más cuerpos. La energía sonora, que se propaga a través de vibraciones en el aire. La energía eólica, que es fruto de un flujo de aire en masa. Y cuando todas esas energías se juntan, se produce un fenómeno que solo puede explicar otro fenómeno. El amor por la selección argentina, una energía única en el mundo. Vení a estudiar. Viví la UNER. Licenciatura en Ciencia Política. Licenciatura en Trabajo Social. Universidad Pública y Gratuita. Facultad de Trabajo Social. UNER. Todos los días llegamos a tu mesa para que disfrutes el sabor de un pan elaborado con nuestras propias manos. No compres el pan en comercios que no están habilitados para su venta. Hacé tu compra en panaderías y comercios habilitados. Es un mensaje de la Federación de Industriales Panaderos y Afines de Entre Ríos. Llega Gran Feria del Mundial. Del 2 al 7 de diciembre con descuentos del 20 al 50%. Metele un gol al calor y a la humedad. Tauroc. Líderes en revestimientos y cielo raso. Parque Industrial Paraná. Nuestro compromiso es crear trabajo. Por eso pusimos en marcha el programa de empleo industrial entrerriano. Para incentivar el desarrollo con 1.500 nuevos puestos laborales. Y estimular a que las industrias suben manos a su producción. Hacemos que el trabajo tenga valor. Hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Agua Nuestra. El Agua Segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe. Por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región. Con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad. Consuma agua nuestra. Argentina avanza. Reactivación ferroviaria. Renovación de la estación de trenes de La Plata. El presidente Alberto Fernández inauguró el nuevo techo de la terminal en la capital bonaerense. El trabajo incluyó la remodelación de la estructura metálica y la reposición de chapas y vidrios. El plan de modernización del transporte ferroviario ya remodeló más de 100 estaciones. Vivienda. Entrega de casas en Entre Ríos. El Ministerio de Hábitat entregó 120 viviendas en las localidades de Paraná, Villahuay y Nogoyá. Además, otorgó permisos para avanzar en la construcción de más de 1.300 hogares en la provincia. Ciencia y tecnología. Reapertura de ecocentro Pampa Azul. El ministro Daniel Filmus reabrió en Puerto Madryn el espacio dedicado a la divulgación del mar argentino. El objetivo es jerarquizar la investigación científica. Argentina avanza. Hoy en la cocina del once, miércoles dulce, con estos sneakers riquísimos que está haciendo Martín. Bienvenidos a un nuevo blog que estamos cortando la semana en este miércoles con estas cosas ricas, riquísimas, como lo es el sneaker casero. Exactamente. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Con qué seguimos? A ver. Hicimos, vamos por la tercera capa. Hicimos la primera que era de chocolate con maní, hicimos la segunda que era con un montón de cosas. ¿Querés que la mostremos? La primera y la segunda. Dale, mostrala. Quedó re bien la segunda capa. Es con Martín que iba a ser difícil, pero mirá. Muy bien lo que es. Fíjense, esta es la que tiene todo maní. Tiene maní entero, maní en trocitos también. Sí. El promotor de sneaker. El promotor de sneaker. Pero no se come bien congelado eso. No, no, se come frío. Nosotros lo tenemos en el freezer porque tenemos por un poco tiempo para ir armándolo capa por capa. Si tenés tiempo lo mandás a la heladera y después lo dejás solamente en heladera. Y eso está ahí afuera hace un rato, así que no hay ningún problema. Bueno, vamos con la tercera capa. Para esto tenemos dos opciones de hacerlo. Primero lo que sí o sí tenemos que hacer es la crema que la vamos a batir a punto medio. Bien. Es como una especie de chantilly, pero no va a llevar el azúcar. Acá tenemos, esto es un caramelo con crema, ¿ok? Esto nosotros ya lo hicimos una vez, que lo empezás a armar el caramelo en seco solamente con el azúcar. Después a eso le sumás, lo podés hacer con un poquito de manteca a esa preparación. Como hicimos recién antes de agregarle la crema marshmallow, que es manteca y azúcar, lo derretís. Una vez que eso se derrite, tenés que tener crema de leche calentándose al lado para que no haga, no te la compliques ahí y te empieza a saltar la crema, el caramelo, que es muy peligroso. Siempre lo decimos con respecto a la temperatura que llega el caramelo, que son 117 grados aproximadamente, más o menos. Entonces, vas a hacer el caramelo ese, el seco con la manteca y después le sumás la crema caliente. Lo integrás bien y te va a quedar esto. ¿Cómo lo podés reemplazar a esto? Con caramelos. Caramelos son de dulce de leche, esos blandos que vienen con un paquete de... esos hermosos. Ah, ¿lo derretimos? La misma cantidad, exactamente, sumás. Al momento que vamos a meter acá en la boya... Pero para, necesitas un montón para hacer esto. No me acuerdo, son creo que 400 gramos. Es un paquete de los grandes, así que podés hacerlo de una forma más sencilla y que, obviamente, no tenés margen de error ahí porque el sabor de esos son perfectos. Así que vas a mandar los caramelos acá, junto a la crema, que la vamos a batir ahora a medio punto y que después vamos a calentarlo todo e integrarlo. Una vez que lo terminás de armar, de integrar todo, ¿qué vamos a hacer? Volver a mandarlo a la tercera capa. Exactamente, sacamos lo que tenemos en el freezer, le armamos la segunda capa, la tercera. Y ahí vuelve al freezer para solidificarse, para agregar la última, que es igual a la primera, que es de chocolate con mantequilla de maní. Escucha, Martín, yo me quedé con los caramelos. Vos comprás los caramelos y los mandás a microondas a derretirse o los caramelos van a ir a una preparación particular. Directamente a la preparación, acá, se agregan los caramelos y junto a eso va la crema. Y se derrite todo en conjunto. Ahora, el que inventó esto, yo digo, tenía todas las cosas en su casa y dijo, voy a probar algo bien fuerte y empezó a agregar, agregar, agregar. Sumar, sumar. Porque esto es mucho, chicos, muchas calorías, digo. Mucha crema, mucha manteca, mucho caramelo, variedad de cremas también, chocolate, maní. Estoy pensando en el otro caramelo que es el de la vaquita. Ese también podría ser. Sí, sí, sí. Y hay unos que vienen, unos chocomaní, creo que se llaman, que tienen un caramelo con chocolate y maní. Que esos son ideales. Está bueno, estaría capaz que es bueno para esta capa justamente hacer eso, que ya te vienen bastante blanditos. Sumarlo ahí estaría buenísimo porque ya tenés un poco de maní que le va a aportar también. Ahí casi tiro todo. No tiene nada. Vamos a hacer acá, ya está prendido, no, vamos a prender. Nosotros simplemente necesitamos que se integre, ¿ok? Ya tenemos esto que está bastante blandito. Y una vez que se integre después todo ya estaría... Bueno, cuéntenos ustedes si en casa hacen cosas dulces o no. Así que lo pueden hacer. ¿A dónde, Rolly? 3435054874. Muy bien. ¿Y hay mensaje, Rolly? ¿Sabés que provocás una catarata de smile? Bueno, a ver. Hola, chicos, buen miércoles para todos en la cocina. Me redivierto con ustedes. Gracias por su compañía, Graciela de San Agustín. Bien. Beso, beso. Justi. Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Ah, no, el mensaje. Justi, probé hacer el arroz con leche con tu receta. Me salió espectacular. Vamos. ¿Qué dice Juli? Muy bien. Bien, un beso. Viste que yo te dije que no había probado, lo probé desde pequeño y... ¿Viste qué rico que es? Estaba muy bueno, la verdad. Hola, chicos, saludos desde Crespo, Edu. Bien, Edu, un beso grande. Saludo para toda la gente de Crespo que nos mira. Totalmente. Un beso, un saludo enorme. ¿No tenés más? Sí. ¿Ya está? Ah, bueno. Si quieren seguir mandándonos, lo pueden hacer. ¿A dónde rolimos? 4, 3, 5, 05, 48, 74. Muy bien. Muy bien. Espectacular. Bueno, recuerden que esta receta, esta, como todas las recetas del programa, la pueden encontrar en el canal de YouTube. Una vez terminado el programa, se sube el programa completo al canal de YouTube con el paso a paso y el detalle de la receta. Exactamente. Y también a dónde, en el Instagram, ¿no? En el Instagram. En Instagram pueden ver las procedimientos, recetas y la foto del producto terminado. Muy bien. Una cosa acá que es interesante saber, el respecto al caramelo, si está muy, o sea, esa capita de caramelo, podés hacerla más o menos intensa. Eso lo controlás con la primera capa antes de agregarle la crema. Esa que yo decía de agregarle la crema caliente. Antes de agregarle esa crema, si lo dejas más tiempo, se empieza a poner cada vez más oscuro, va a estar mucho más fuerte, como esta capita de acá, este color de acá. Si no lo querés tan intenso ese sabor, lo único que tenés que hacer es dejarlo menos tiempo. Cuando apenas empieza a dorar, ya le agregás ahí la crema, que se integra todo y listo. Entonces va a quedar una partecita de la preparación más suave. Muy bien. Estamos en este miércoles súper dulce con los sneakers caseros. Vamos por la tercera capa. Vamos por la tercera que, recuerden, la primera y la segunda ya la hicimos, la tenemos en el freezer que se está solidificando para poder agregarle esta tercera, y después vuelve el freezer a solidificarse o heladera, en el caso de que tengas un poco más de tiempo. Y a ella sí, agregamos la cuarta y estaría listo para terminar. Para ser probado. Chicos, ¿y con qué lo acompañarían? Ya dije. Con un champán. No, no, no. Vos sabés que yo no sé si la... O sea, yo no usaría de postre, porque la verdad que para acompañarlo con algo es como medio raro. A mí las cosas dulces las... Como algo que agregue de postre de un dadito así, chiquito, digamos, como para... Por ejemplo, yo me tengo un chocolate, a mí me gusta el chocolate con maní, por ejemplo. Sí. Me gusta, siempre antes de irme a dormir, un chocolatito, un alfajor o algo. Bien. Ah, con un café capaz. Tranquilo. ¿Qué? ¿Un chocolatito? No estoy diciendo... Muy bien. Tranquilo, antes de ir a dormir, un chocolatito. Con un café capaz, claro. Bien, bien. Eso de mil kilos. ¿Qué sobramos? Está muy bien. No, no, un cuadradito, dos como mucho. ¿Vos con usted? No, con nada, digamos. Con nada. Se puede comer, un dadito así, ya estaría bien. ¿Vos no comés nada antes de ir a dormir? No. Por lo general, no. Por lo general. Por lo general. Yo soy medio insoportable con esas cosas, pero bueno, no. Trato de comer. Y trato de comer antes de irme a dormir. Una hora antes, cosa de acostarme livianito. Escuchá, pero yo lo acompañaría con Rolly. Acompaño la emoción de Rolly. Un champancito. Sí, bien frío. Bien frío. Sí. Bien extra brut, cosa de que corte lo dulce. Exactamente. Mirá, vos que hablás de eso, de acostarse livianito. Después de la fiesta y fría, yo llegué a mi casa, nos habíamos juntado a comer a la noche con los pibes. Ya te veo, con hamburguesa tirada a la cama. Nos juntamos a comer con los pibes y, bueno, yo me había comido de temprano, entonces no tenía ganas de cenar a la noche. Comí un par de sanguchitos nomás. Y había un sándwich de milanesa que, obviamente, en la casa que nos juntamos, lo envolví en servilleta, me lo guardé en el auto. Al otro día me volví a mi casa. Y ahí estaba. Y cuando me estaba por ahí a acostar, me acordé. Así que en la cama subí el paquete de mayonesa, subí un cuchillo, me lo corté ahí, me armé, comí y me acosté a dormir. Así que la panza vacía. Es muy normal igual. Eso de comer después de salir a boliche es muy normal. Un choripán de camino, eso también. Por eso, hay excepciones. Esos momentos son momentos que lo podés hacer. ¿En esos estoy perdonado? No, no, yo no tengo que perdonar a nadie, digo. Son momentos que lo podés hacer. Se prestan para eso. Obviamente. Ay, ahora se viene esa cascada, por favor. Mirá qué bueno que está eso. Con mucho cuidado, Martín. Eso debe estar re caliente, ¿no? Exactamente. Así vamos a dejar que se vaya enfriando un poquito. Y después se le agregamos ahí y se va a parar el freezer. Lo que sí tengan en cuenta es que esta capa no se va a solidificar como las anteriores. Fíjense cómo en los que tenemos ya presentados acá, cómo empieza a chorrear esa capita, que es como un dulce de leche blandito que va quedando así, así que va a ir, claro, perdiéndose un poco. ¿No esperen que quede igual de solido? ¿Sería un dulce de leche en vez de eso? También se puede agregar. Bien. Otra opción. Es una opción porque de todas formas va más o menos para ese lado. Y el sabor va a tener un sabor más suave, que es esto que yo decía recién del tema del caramelo, dejarlo más o menos tiempo. Está buena la opción del caramelo. Esto está bien. Esta capa es la que está chorreando, la delante del chocolate. Exactamente. Sí, sí. Porque esto, después lo vamos a vuelta. ¿Qué haría abajo, arriba? No importa. Está, está. Queda. Queda. Anímense en casa, prueben y manden fotos también si lo hacen. Perfecto. Vamos a sumarlo acá y ya estaríamos ready. No tiene que llegar a hervir, nada, hacer por botón, nada. No, simplemente integrarse todo. Fíjate cómo le voy a caer a que se derrita para que se integre bien. Vaya que teníamos el bloque ese con el caramelo. Lo integramos bien con la crema y ya estaríamos. Así que bueno, vamos a ir. Ay, a ver, yo quiero ver este momento épico. Te vas a quemar. Ahí está la, bueno, está la servilleta. ¿Lo vas a ver? Ahí está. Sí. Este de acá. ¿Entendés? Un segundo ahí. Pues se va a caer y después nos la vamos a poder recuperar. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver. La cascada del amor. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Qué bárbaro, ¿no? Claro que es eso. Nos quedamos todos en silencio. Sí, sí, querido. No es tan alta la capa. No, esta es apenita nomás. Más que nada porque es muy fuerte por ahí, entonces... Ahí estamos. Y esto, como decía, de vuelta al freezer, exactamente. ¿Y un problema está caliente ahora, digamos, para incorporar? No, no, porque ya está bastante frío también alrededor y se va a solidificar, se va a enfriar rápido. Es una capa finita y no va a generar tanto calor adentro del freezer como para que pueda afectarle con respecto a su marraco caliente a la heladera. Bueno, mientras vos guardás eso, nosotros nos vamos con Justi para el comedor. ¿Te parece? Vayan, perfecto. Yo mientras me quedo ordenando acá. Bueno, muy bien. Nosotros nos vinimos para este lado porque tenemos que contarles que se viene una nueva edición de 11 por todos. ¿Cuándo? Este 8 de diciembre, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Va a ser una jornada de beneficios de hospitales, comedores, merenderos y escuelas, donde vos te vas a poder sumar tu cuotita de amor. Los beneficiarios son el voluntariado Santa Rita del Hospital San Roque. Vas a poder ayudar a la cooperadora del Hospital San Roque. A la cooperadora del Hospital San Martín. Al hogar de ancianos San Vicente de Paul. A la ONG Suma de Voluntades. Al merendero Lucerito. A la parroquia Santa Lucía. También a la escuela número 190, Gilaver y Crespo. Y a la escuela Gaucho Rivero, a la primaria número 201 y secundaria número 52. ¿Y con qué podés colaborar? Puedes ayudar con pañales, todos los talles y elementos de higiene personal que pueden ser jabón, papel higiénico, lo que tengas en casa. Alimentos como fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao y azúcar. También con productos de limpieza que pueden ser lavandina y detergente. ¿Cómo vas a poder colaborar? Atención, podés llevar tu donación el jueves 8 de diciembre de 11 a 22 a la Sala Mayo, donde también podrás disfrutar de shows musicales. También vas a poder acercarte a los supermercados adheridos a la campaña, donde vas a poder realizar una compra y los elementos que se necesitan, que mencionábamos recién, los vas a poder depositar en los carritos solidarios. Hace una donación de dinero que se traducirá en elementos que necesita cada institución a través de mercado pago al alias, ayudar hace bien MP y por transferencia bancaria al alias 11 por todo. Recordá que siempre cuando hablamos de alias, después de cada palabra va un punto. Recordá este 8 de diciembre, nueva edición de 11 por todos. Muy bien, y creo que es momento ideal para tomarnos unos mates, algo rico para acompañarnos. Claro que sí, y con qué tomamos mate, con la mejor hierba, porque llegó el momento de Amanda Suave, el sabor que esperás en todos tus mates. Amanda Suave te va a gustar fuerte porque los que aman el mate, aman Amanda en sus ya tradicionales hierbas. Amanda Suave, hierbas serranas y obviamente, y valga la redundancia, la hierba tradicional. Bueno, muy bien, creo que tenemos algunos videitos para distraernos un rato en este miércoles dulce. Tenemos videitos, ¿qué hacemos con los tuppers? ¿Qué hacemos con los tuppers? ¿Los guardamos? Sí, ¿cómo los guardás? Sí, sin tapa. ¿Y tienen un lugar? Tienen un lugar, sí, siempre. Tienen un lugar. Bueno, mirá, ¿cómo ordenó su casa? La copa perfectamente con los platos, todo muy bien ordenado y llegó el momento de los tuppers. ¿A dónde van? ¿Tapado? No, la tapa, no, va tirado, directo. Sí, cerrás fácil para que no se caiga, tal y cual, como la ropa en los flacares. Mete todo, cuando viene gente, cerrás. Después, bueno, no lo toques. A mí me pasa con el horno a veces. También, todas las tocas. Lo utilizo para guardar todo ahí. Cuando abrís el horno, pum, se entra. Absolutamente todo. Y este es para Martín. A ver, Martín quiso. Cuando prepara, a él que le encanta la harina, y hace pan, y prepara las tortas y demás, y te dice, con la harina armamos una corona. Ah, a ver. Mirá. En forma de corona. En forma de corona. Ah, yo hubiera hecho la misma. En forma de cuatro puntas de tres puntas, lo dice, por Dios. Escribirán más fácil la receta. Ahí está, más fácil, con dos puntas. No, no. Muy bueno. No, no le salió, pero bueno. Muy bueno. Es lo que piensan algunos. Al niño le dijeron, hay que compartir. Sí, siempre. Al niño y al adulto, siempre hay que compartir. A ver. Mirá el odio. Porque tiene que compartir con su padre. No, no, pero mirá la cara. Mirá la cara, mirá la cara. ¡Ay, no! Maldito, tengo que compartir con mi padre. No quiero, no quiero dar un maldisco a mi padre. ¡Esa cara! Y este no quiso perderse el mundial. A ver, pobre. Ni a palo, ni a palo. Hay que laburar, hay que seguir trabajando. Me parece muy bien. A ver, ¿qué hizo? Pero si pueden mirar el mundial, háganlo. Y aquí va una buena receta. Y es lo que se armó con su casa. Muy bien, para no extraerse de trabajo. Muy bien. Sí, pero igual te la regalo, que estés mirando el mundial y que estés haciendo una suelda dura. Por lo menos, mira, claro. Por lo menos, afortunado. Muy bueno, no sé. Se las ingenió. Me daría un poquito de miedo. Pero igual, si ustedes se han ingeniado de alguna manera para mirar el mundial y nos quieren mandar videitos, lo pueden hacer. ¿A dónde, Rolly? 3, 4, 3, 5, 0, 5, 48, 74. Muy bien. Tanda, la última en la cocina del 11. Y luego volvemos con el tramo final para probar estas delis. Y aquí son Martín. Ya venimos. 12 en punto en la República Argentina. Nos vamos al contacto con www.el11.com, nuestro portal informativo con las novedades del día y los temas más importantes. Allí vemos también el cronograma de partidos FIFA y lo que es Qatar 2022, los partidos centrales del día de hoy, donde obviamente el protagonista lo tendrá la selección argentina con su partido a las 16, pero también el resto de los compromisos. Además, en el 11.com está la información vinculada con un corte del servicio de agua. Atención porque la zona este de la ciudad de Paraná está sin el servicio de agua potable. Según la información oficial, reparan un acueducto a la salida del centro de distribución Parque del Lago. Ante la faltante de presión en Barrio El Radar, el personal municipal detectó la rotura de una cañería de 700 milímetros y están trabajando en el lugar para repararla. Estiman que cerca de la hora 16 se estaría normalizando la prestación. Esto restringe el servicio entre calles Salvador Caputo, Newbury, Miguel David hacia el este, alcanzando también la zona del parque industrial de la capital provincial. La información da cuenta de que la rotura se produjo en una cámara, donde se ubican las válvulas inteligentes a la salida del centro de distribución Parque del Lago. Una pérdida que no estaba visible, ya que se canalizaba en forma subterránea hacia un desagüe y se está trabajando en la zona. Reiteramos, zona este de la ciudad de Paraná, sin el servicio de agua. El detalle también lo encuentran en el 11.com, con todas las novedades y todas las expectativas en cuanto a la información para este miércoles. 29 grados la temperatura en la ciudad de Paraná, una máxima de 35 se pronostica para el día de hoy. Tramo final de La Cocina del Once y a continuación Mediodía de Noticias. Gracias por la compañía, hasta mañana. Último bloque de La Cocina del Once y ahora sí, a probar sea dicho. Claro que sí, cerrando ya este día miércoles plato final terminado, listo para probar. Exactamente, snickers terminados. Obviamente nosotros no son los que hicimos recién, tenemos estos adelantados, porque el otro demora un poquito más la parte del caramelo, ¿viste? Que yo dije que va a quedar un poquito más líquido y demás. Si te apuras en mandarlo, puede ser que se te integren las dos cosas, así que lo dejas bastante tiempo más en el freezer que se llegue más o menos a solidificar, que será como una capita dura que cuando vos le agregues el chocolate no se llegue a integrar. Perdón, lo ideal sería prepararlo del mediodía para la noche o de un día para otro. Exactamente, tal cual. Bueno, al final era muy fácil, tenías razón. Viste que es súper sencillo, lo único complicado por ahí que yo decía, el tema de los ingredientes, que de última el marshmallow lo podés conseguir, la crema de marshmallow lo podés conseguir con los marshmallows cocinándolos, ¿ok? Claro, hemos lo visto. Y después el tema del caramelo, que también podés usar los caramelos estos que son de dulce de leche, que son blandos y demás, los mandás a calentar y tenés chances de reemplazar todos los ingredientes. Así que nada, muy sencillo, una vez que lo terminás lo podés cortar y tenerlo así, más grande, más chico, como quieras consumirlo. Y bueno, Rolly, ¿nos querés contar con qué ingredientes armamos la receta del día de hoy? Pero, por supuesto, vamos a comenzar... ¿Qué ocurre? Qué rico, ¿no? Digo, la imagen, mirá lo que es esa imagen. ¡Qué delicia! Vamos a comenzar con la primera y la cuarta capa, que son similares, por supuesto. 250 gramos de chocolate y 60 gramos de mantequilla de maní. ¡Qué rico! La segunda capa, 60 gramos de manteca, 220 gramos de azúcar, 200 gramos de crema de... Marshmallow. Marshmallow, ahí está, marshmallow. Marshmallow, 60 gramos de mantequilla de maní, 60 mililitros de leche evaporada o condensada, una cucharadita de esencia de vainilla, 60 gramos de maní pelado salado, 60 gramos de maní pelado salado picado. Uno entero y el otro picado. Bien. Para darle distintos... Distintos... De las texturas, sí. De las texturas, ahí está, muy bien. Y la tercera capa lleva 230 centímetros cúbicos de crema de leche, 120 gramos de azúcar y 50 gramos de manteca. Muy bien. ¡Efectacular, Martín! ¡Grande, Martín! ¡Impresionante! Excelente, para cortar la semanita, sí, con algo potente. Ah, sí, como para cortar con un montón de cosas. Para que todos tengan fuerza en casa. Bueno, anímense y prueben y hagan esta receta. Gracias por estar del otro lado. Mañana jueves, volvemos con Peña. Jueves de Peña. Así que nos esperamos a partir de las 11. Que tengan lindo día. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!